Cañada Morelos, pues esto me pasa por no alinear ni andar con los bucanas y va para todos LS, ZZ, se alinean o los alineo a TTCJNG. Es el mensaje que se encontró a un costado de restos humanos en una caja de plástico la mañana de este viernes. Ante ello llegaron unidades de seguridad pública del estado de Puebla, Ejército Mexicano y Ministerial para iniciar con la investigación y levantamiento de los restos. Cabe señalar que en el municipio de Cañada Morelos, se ha incrementado el asalto a transporte mercantil, robó de automóviles y saqueo a ferrocarriles. Aunado a que la autoriza municipal está conformada por un consejo ciudadano y que el próximo 2 de junio habrá elección extraordinaria, ante ello se espera un fuerte operativo durante la jornada electoral. Por ahora se realiza la investigación para identificar a la persona mutilada. Más información en el blog del narco punto com.